Continuamos con más a propósito, el tema de Cayo Legario es interesante porque lastimosamente el alcalde, o más bien en una sesión ordinaria, vamos con imágenes justamente, lo que sucedió en Chimbote, en Chimbote finalmente se decidió declarar persona no grata, no grata al jugador del Galvez, porque pertenece al Galvez de Chimbote, vamos a escucharlo y después con el papel en mano les contamos algunos detalles justamente sobre este tema, vamos a escucharlo. Chimbote le abre los brazos en un momento difícil de su vida cuando mostró en disciplinas en los medios de comunicaciones nacionales y lejos de ser grato o mostrar actitud, prácticamente se va por la puerta falsa, dando un pésimo y mal ejemplo a la juventud y a los deportistas. Aquí está la municipalidad de Nuevo Chimbote para presentar una voz de dignidad y una voz de rechazo a estas actitudes que dan un mal ejemplo al deporte y sobre todo le faltan el respeto a un pueblo. Aquí vamos a declarar persona no grata al señor Juan Javier de Lago, para que estas actitudes de indisciplina no se repitan, al menos nunca en nuestra ciudad. Quienes estén de acuerdo entonces en declarar persona no grata al señor Juan Javier de Lago, le va a dar un mal. Ahí está, todo el mundo votó en contra de Javier Legario, a propósito rápidamente, es una decisión ordinaria de fecha 12 de agosto, se declara persona no grata en el distrito de Nuevo Chimbote al señor Javier Legario. Dice, ha demostrado su falta de ética profesional, burla y traición para el club José Galvez y traición, dice, y para toda la población chimbotana. Es cierto, hubo un error terrible de Javier Legario al darle espalda a la institución en la cual había firmado y de alguna manera también hacer que la gente chimbotana se sienta dolida por este hecho.